Por solicitud de un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, un juez de control de garantías le impuso medidas de aseguramiento a Luis Miguel Mena Palacios, alias Julio, presunto integrante del Frente Resistencia Cimarron del ELN, y quien habría participado en el secuestro del exalcalde y candidato a la alcaldía del autovaldeo Tulio Mosqueras Prilla. Tulio Mosqueras Prilla fue secuestrado en agosto del año 2019 junto con una comitiva compuesta por 12 personas. Estas personas fueron liberadas seis días después, mientras que el señor Mosqueras Prilla permaneció en cautiverio hasta su muerte, aproximadamente ocurrida en octubre del año 2021. Alias Julio, habría sido el encargado de verificar permanentemente las condiciones en las que permanecía en secuestro el señor Mosqueras Prilla, transmitir los mensajes de los cabecillas sobre la alimentación, los traslados y medidas para evitar que fuera rescatado y alertar de movimientos de la fuerza pública en las inmediaciones donde permanecía en cautiverio. Por estos hechos, un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de secuestro agravado y concierto paralinquir agravado. De acuerdo con los elementos de prueba, Luis Miguel Mena Palacios fue vinculado al ELN siendo menor de edad y actualmente prestaba servicio militar en el Batallón de Infantería Nº 12, con sede en Quidó, donde fue capturado por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. La Fiscalía habla con resultados.